Y en Tlaxapán también las cosas, pues muy semejantes, ahí hay una disputa entre la candidata del Partido Verde y el candidato oficial, Gabriel Moreno Bruno. Desde temprano se dio aquí el reporte de que, pues, simpatizantes de Nancy Gómez Flores se apostaron ahí afuera del Consejo Municipal Electoral. Ahí está, mire, resguardado por la policía. A ver, a ver, pase usted. Y, pero llegaron temprano también seguidores de Moreno Bruno, gritando que querían que se recontaran las casillas, que no iban a permitir la entrega de la constancia de mayoría. Así se generó la versión el día de ayer. Bueno, pues, ambos grupos simpatizantes estaban ahí afuera. Los del Verde, pues, vigilando, resguardando, esperando la buena noticia que ellos dicen que ganaron. Bueno, pues, esperando que se los confirmaran, porque dicen que la ventaja es de más de dos mil votos sobre el candidato morenista. Vale decir que hay un problema con una urna, un paquete electoral, que estaba en Santa Rosa 30. Ahí en Santa Rosa 30, pues, una persona se llevó el paquete. Después no lo encontraban, después lo encontraron. Y, bueno, todo esto ha generado, pues, parte de esta inconformidad. Y, a lo largo del día, pues, se han dado diversos incidentes. Los simpatizantes de Nancy Gómez acusan que la autoridad municipal está metiendo la mano. Que mucha de esa gente que está ahí son funcionarios del gobierno municipal. Que en lugar de estar dando servicio y atención, están en esta manifestación. Bueno, eso fue lo que dijeron, ellos los conocen. Dijeron, mira, ahí está ese fulano, está otro que se encarga de esto, de aquello. Vino temprano el director de gobierno. Y, bueno, una serie de señalamientos que hicieron. Por ello estaban preocupados. Y dijeron que iban a estar en este lugar. También hay muchas mototaxis ahí. Dicen, están mototaxistas de Guatecalco. Guatecalco, lugar de donde, si no mal entiendo, es el candidato de Morena. En fin, pues, ayer así, en estas condiciones, comenzó la sesión de escrutinio y cómputo. A puerta cerrada, mientras afuera, pues, la gente esperando. De pronto, los simpatizantes de Moreno Bruno usaban un altavoz para, pues, para pedir recuento de votos. Ahí están, miren, los mototaxis, una serie de situaciones que se dieron, que puso muy tensa la situación. Y aquí hay que decir, hay que decir que Cadena Sur tiene tradición de años, de todo el tiempo que estamos al aire, pues, de buscar el ángulo de la información de los diferentes actores, de todos los que tengan algo que decir en la elección. Ya vio usted que buscamos a los del Consejo Municipal, buscamos al grupo contrario, buscamos, bueno, tener toda la información de los actores, de un hecho. Y no fue la excepción el día de ayer. Fuimos a preguntarle, ahí está, miren, fuimos a preguntarle al grupo antagónico, al grupo que apoya a Moreno Bruno, que dieran a conocer su posición, aquí lo hemos dicho, aquí siempre hay un espacio, una ventana de expresión para todos. ¿Pero qué cree? Pues que no quisieron declarar. Y no solamente no quisieron declarar, se pusieron a gritar, a insultar, a decir prensa vendida, no vamos a decir nada, no le digan nada, que se vaya, hágame el favor. Bueno, no sé con quién me confundieron, pero pues uno cumpliendo su labor y su deber, pues fui a preguntarles cómo era mi obligación, pero pues fui muy mal recibido, fui despedido ahí, váyase de aquí, órale, no lo queremos. Nosotros, pues estamos en la vía pública, o sea, a lo mejor no me quieren, pero en su casa, ¿no? Ahí en la calle uno puede andar libremente, así son las... ¡Ah, mire! Pobre reportero ahí, no se fue sin la declaración. Pues bueno, por lo menos hicimos el trabajo, ya si no lo aprecian, no lo entienden o no lo quieren, ya es su asunto. Y de ahí, de esta denuncia, de que todo el personal del ayuntamiento estaba ahí y no en la presidencia, a ver, pues, vamos a ver, y que vamos a la presidencia. ¿Y qué cree? ¿Qué cree? Mire, primero no nos dejaron entrar una compañera, dijo, yo también voy. Bueno, pues vamos, fuimos a la presidencia municipal y en efecto encontramos... Pudimos apenas grabar un poco porque había un policía ahí, había un policía que dijo, no pueden entrar, oiga, pero no, no pueden entrar, prohibido, no, reporteros menos. No, 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 oiga, pero ¿quién le dio esa instrucción? Calmes, esta es una institución pública. No, sí, pero no, no, no pueden, yo tengo indicaciones que no puedo dejarlos pasar, pero ¿quién le dio una indicación? No, primero dijo un hombre y después dijo, bueno, todos los jefes, todos los jefes, dijeron, nadie puede entrar, y en consecuencia, pues, lo que pudimos documentar fue esto nada más, que efectivamente las oficinas estaban cerradas, y bueno, para muestra, pues, no nos dejaban entrar. Dijo que no y que no, apenas en una distracción la compañera se subió, dijo, pues, estas son oficinas públicas, como nos están restringiendo el acceso, es horario laboral, pero el policía dijo, no, no y no, y se fue tras ella, y bueno, yo aproveché para grabarle estas imágenes. Luego, luego empezaron a salir ahí varios funcionarios, supongo yo, que empezaron a gritar, no sé qué gritaban, que decían, sí, aquí estamos, sí, a ver, grábanos, o no, ¿por qué me grabas? O sea, penoso todo esto, la verdad, penoso, es una institución pública de servicio a los ciudadanos, no importa que uno no sea de Tlaltizapán, y no nos merecemos, ni los ciudadanos, ni los reporteros, el trato que nos estaban dando, la verdad, si ahí estaban, si querían demostrar que no se fueron y demás, pues, sencillamente hubieran permitido el paso, y compartido, pues, un recorrido, algunas declaraciones, pero así se puso la cosa, mejor ya nos fuimos, ya ve que los policías de Tlaltizapán, la vez pasada agarraron a dos reporteros, según los agarraron, los metieron a la cárcel, por andar tirando basura, aquí, pues, cualquier cosa podían inventar, y triste situación penosa, la que se vivió aquí en el ayuntamiento, que debería ser referente, debería ser ejemplo, pues, de servicio, de atención ciudadana, pues, todo lo contrario, mire, ya no le, pues, por respeto también al poli, verdad, que, pues, él, como él dijo, pues, a mí me mandan, discúlpenme, a mí me mandan, pues, no, por respeto a él, pues, ya no lo grabamos a él, para no exhibirlo, pero así pasó, se puso rebelde, no dejó entrar, luego la gente también se enojó, porque, pues, estaba haciéndose simplemente una revisión de cómo estaba el asunto, bueno, pues, dio mucho de qué hablar Tlaltizapán, y mire, ya anda circulando en redes sociales una entrevista con la consejera, presidente del Consejo Municipal del INPEPAC, allá en Tlaltizapán, vamos a tomarla, con permiso de quien la subió, para que usted escuche la madrugada de hoy, cómo está la situación en Tlaltizapán. Tlaltizapán, señora presidenta, Mónica Zúñiga Flores, soy del Consejo Municipal de Tlaltizapán de Zapata. Terminamos la sesión ya de madrugada. Ya, muy cansados, pero se sacó el trabajo que se tenía que sacar, y, este, pues, siendo las 3.49 minutos de la madrugada, estamos terminando con el trabajo pendiente. ¿Qué es lo que falta? Falta solamente esperar las, las boletas, bueno, no son boletas, son más que nada las actas que tendremos en el distrital, para seguir mañana, o en el transcurso de la mañana, en unas horas, con el siguiente trabajo que es, este, para concluir las, el conteo de las boletas. ¿Cuántas son? Son 14 que tenemos en el distrito 9. ¿Por qué razón están allá? Porque esas, esas, este, aptas, las, las... El día que llenan la jornada, los representantes de la mesa directiva los ingresan a los paquetes de diputación. Muchas veces no saben hacer el separo de la documentación y lo ingresan al distrito en un solo paquete. Entonces, nosotros no tenemos autorizado abrir esos paquetes aquí en el municipal, sino se trasladan al distrito donde pertenecemos, que es el distrito 9 de Emiliano Zapata. Finalmente, ¿el llamado que le harías a los zapatizantes de ambos candidatos? Pues, un llamado, más que nada, es una, una invitación y una, que se tranquilicen, que nada ha sido, como dicen en redes, que es, nos queremos, este, hinchar de dinero, ni que nos están pagando, ni que nos están... Ahora sí que queremos imponer nuestra, nuestra palabra, ¿no? Aquí solamente se lleva el, el trabajo conforme a los tiempos que nos marca el instituto. Y hay un representante de cada... Así. Ahí está clara la explicación. Bueno, pues, lo último que dice hay que destacarlo, paciencia, calma, no hay anomalías, pero así es la, así es la política en México. Así es una desconfianza total, absoluta. Ayer ya escuchábamos a Enrique Alonso, culpara, pues, hasta los ciudadanos que estaban en la, en las mesas directivas de Casillas, el INPEPAC, y bueno, aquí igual, pues, la gente, en lo que sí tiene razón, es en que se respete su voto. Y para eso, pues, está este consejo, están los consejeros, los representantes del partido, para analizar minuciosos, escrupulosamente, los resultados. Pues, vamos a esperar, ya escuchamos, todavía falta, a ver en qué termina toda esta situación, que ya se ha alargado desde el domingo, no hay resultados certeros, en este caso de Tlaxapán, solo lo que dice la candidata del Verde, que no se ha podido confirmar. Por su parte, Moreno Bruno, pues, no ha dicho absolutamente nada, no hay comunicado, no hay nada, pues, que pueda manifestar su opinión ante este tema, en donde, pues, ya van, le digo, cuatro días después de las elecciones. Gracias. 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 Gracias.